Estaremos pendientes de un sujeto con machete en mano, puso en zozobra a varios pobladores del barrio El Rosario en el departamento de Eselí, luego que repentinamente los atacara con un machete. Cati Molina con los detalles. En las redes sociales circula un video en el que un hombre enfurecido con machete en mano, comenzó a decir oraciones incoherentes e intentó atacar a varias personas. La tarde de este lunes, en plena vía pública del sector de Natabajalera, Perdomo, en el barrio El Rosario de la cabecera del departamento de Eselí. El sujeto, al no acertar sus ataques contra los transeúntes y conductores, decidió desquitarse la ira contra las motocicletas y bicicletas abandonadas por sus dueños, quienes desconcertados corrían hacia un lugar seguro para evitar ser agredidos. Ya que hasta amenazas de muerte recibieron, según se lee en este comentario, publicado por un familiar de uno de los involucrados. Un grupo de personas se armó de valor e hicieron justicia con sus propias manos, pues lograron alcanzarlo, darle una paliza y destruir la moto en la que se movilizaba, para que no atente nuevamente contra la vida de las personas. Miembros de la policía se desplegaron en busca del sujeto, quien se dio a la fuga, mientras el vehículo liviano fue trasladado al depósito municipal. En Acción 10 informó, Katy Morina.